Si queréis que os reviente, os ponéis en el lado contrario, ¿vale? De lo que venga, yo ni miro. Venga, vamos a terroristas, va. Con los terroristas, tío, 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 tío. Joder. Si te di, cabrón. Ah, pues eso es el calentamiento. Con los terroristas. Y así murió el bot. Había un bot ahí agachado y campeado, no lo entiendo. Sí, me voy a faltar el equipo voluntario, que solo es uno, ¿eh? Vale, entró, nada. No sé de gracia. Mira, el mismo bot, el Mateo. Mateo. Mira, me ha matado a Mateo. Me ha matado el único humano que hay. Por los bots molestan más que lo que te imaginas. Sí. Porque el otro aprovecha. Mira, me ha matado a un humano. Con cara de ano. Qué hambre. Estoy súper ciego aún. Qué hambre. Estoy súper ciego aún. Tío... Qué tío. Lo he caído tirado de uno y me lo matan el otro. Se aprovecha de... No lo sé. Madre mía, boto Campero de mierda. Ves, mientras yo me encargo de hacer splats, me mato con mano. Joder, tío. Estaban rafagados. Me mataron a este puto. No, joder. Ahora sí. Joder, me vienen cuatro a la vez, tú. Joder, tío. No estás llamarada, tío. Cuando da, da, pero cuando no. Joder, cabrón. ¿De dónde por aquí? Por la misma arma que yo. ¿Pero en serio? Joder, me da al lado. Ahí está, cabrón. Hay un pavo ya con escar y todo. Voy remontando, voy remontando. Mierda. ¿Qué haces tú aquí campeando? ¿Qué ha pasado con mi último tiro? Toma, es un normal. Hostia, este es colega. Toma, dos veces ya has visto. Me dejó. Hay uno campeando atrás, tío. Verda. Me llegó otro. Joder, cabrón. Teníamos, hay otra. No, ya no. Chau. No, no. ¡Ay! Este era el revólver ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Ay! Le da un plomazo de 78. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muerto ya! ¡Oh! ¡Qué po**! ¡Oh! ¡Está muerto ese! ¡Ala, venga! ¿En serio? ¿Es rato humano? Me habéis reventado ya, ¿no? ¡Venga! ¡Viene aquí uno cuchillo! ¡Viene aquí ¡Vale! ¡Fatales! ¡Segundo posición yo! ¡Tercera! ¡Farly, cabrón! ¡Dame un bote de color! ¡Gracias! ¡Cuánto tiempo ronda ha sido con el cuchillo, tío! ¡Aca! ¿Qué encuentras? ¡Ya está online, eh! ¡Ya está online! ¡Pues venga, va! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias!